¿Qué es lo que pasa con un sencillo? Familiares de Lisbeth Daniela Torres Recuay piden investigación y se encuentra el presunto responsable de este feminicidio. El principal sospechoso de este crimen es su expareja Ricardo Carlos Chávez Torres, de 29 años, debido a que el cuerpo fue encontrado en la habitación que ocupaba este joven en el interior del mercado María Valencia, en el distrito de Chilca. Los familiares advierten que el sospechoso de este feminicidio se ha detenido antes de que cruce la frontera. Ellos también indican que este sujeto tendría doble nacionalidad. Ante esta situación piden que la policía pueda encontrar a Ricardo Chávez para que sea sometido a una investigación. Policía Nacional del Perú, por favor, capturen a ese desgraciado que lo ha hecho, esas cosas a mi sobrina que lo ha matado con tantas puñaladas. Una mala muerta temió a mi sobrina, por favor, capturen. Ahora, ¿dónde va a ser velada la mamita? En su casa de mi tío, en Auray. ¿Qué es lo que exigen ustedes? Justicia, justicia, que lo capturen. ¿Cómo le puede ser así? De esa manera, ellos enseñen. En su propia casa, en su propia casa la han encontrado. ¿Cómo es lo que se enteran ustedes de que ella habría sido asesinada? Cuando mi tía me llama, me dice, Chabela, le hemos encontrado a mi Lisbeth. Mi Lisbeth creo que está muerta. Y ahí es lo que hemos empezado ahí. Uno por uno, nuestros familiares ya estaba muerto. No nos han dejado ingresar, nada. ¿Cómo era la relación que llevaba con este sujeto? ¿Y cuánto tiempo llevaban de relación? Ha tenido relación casi un año, pero después había terminado, ya sí habían quedado como amigos. Pero este hombre que lo hiciera, se supone que le estaría acosando, acosando así. ¿Cuánto, cuánto tiempo? No sé por qué tanto lo confunden. Justicia, a toda la Policía Nacional del Perú, a la ministra de la Mujer. Cabe señalar que la relación amorosa duró un año. Al término de esta, ellos siguieron siendo amigos, aunque según sus familiares, él la acosaba y no la dejaba tranquila.